El trabajo de la construcción popularmente conocido como albañilería representa uno de los oficios más comunes en México, empleando alrededor de 1.66 millones de personas en todo el país, cuyo salario promedio ronda los 8 mil pesos trabajando alrededor de 44 horas a la semana. La edad promedio de quienes desempeñan este oficio oscila los 40 y 45 años de edad, una fuerza laboral que llevan a cabo en su mayoría los varones con un 99.6%. Cabe señalar que los mejores salarios los tiene Baja California Sur con alrededor de 13 mil pesos mensuales, seguido de Nayarit con 12 mil y Quintana Roo con 11 mil pesos mensuales, mientras que la entidad con mayor fuerza laboral en este oficio la tiene el Estado de México con 229 mil trabajadores, seguido de Jalisco con 114 mil y Guanajuato con 102 mil trabajadores de la construcción. Siendo esta una labor de trabajo rudo, quienes desempeñan esta actividad deben lidiar en muchos casos con bajos sueldos, largas jornadas laborales, escasas medidas de seguridad y condiciones de clima extremo que ponen en riesgo la vida y la salud de trabajadores. Ante esto, Francisco Javier Pérez, albañil de Guasave, aseguró que el intenso calor ha provocado que muchos trabajadores caigan deshidratados por el intenso calor. Mencionó que en el horario que mayor les favorece es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo, la jornada se pone más pesada entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Le damos duro un rato, machín, le damos duro un rato, machín y ahí descansamos un ratito, nos bajamos, agarramos aire y le volvemos a dar. Es de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Cabe señalar que albañiles, al exponerse prolongadas horas al sol, presentan mayor riesgo de envejecimiento prematuro de la piel, daños que pueden resultar en cáncer y deshidratación, además de otros padecimientos ocasionados por las altas temperaturas como dermatitis e insolación, lo que puede causar shock, daño cerebral, insuficiencia de órganos e incluso la muerte. Pues se han desmayado, deshidratados así, se han caído como desmayados, así como muertos, pero es por deshidratación. El fierro pesado, aparte pesado, es caliente, te salen unas ampollonas en las manos, machín, te haces bien calludo. Para Meganoticias, Luis Ernesto Mejía.